En el Congreso proponen multas a casas de empeño que acepten artículos para empeñar de procedencia dudosa. A fina en ley de casas de empeño en Baja California, diputada presentó este martes iniciativa de reforma a la legislación que regula la operación de estas casas en la entidad, aprobada en agosto pasado, con el fin de que estos centros de empeño no sean bodegas de artículos robados. En el Congreso, Lisbeth Matalozano, legisladora, estableció que se propusieron multas que van de los 50 a los 500 salarios mínimos de incurrir en este tipo de ilícitos. Afán de que esté bien normatizado y de que se salvaguarden los derechos de la ciudadanía es únicamente especificar estas sanciones. En primera parte está la sanción económica, está una suspensión temporal y la cancelación. Se basa únicamente en dirimir los lineamientos para que se apliquen estas sanciones y no haya conflicto entre ellas. Recordó que la anterior legislatura aprobó esta ley, pero no contempló las sanciones, además de algunos vacíos jurídicos que fueron contemplados en la iniciativa que presentó Matalozano. Que ellos no sean cómplices en la adquisición de cosas robadas, porque entrarían ellos también en una responsabilidad. Estas sanciones son meramente, la primera es una multa que va hasta 500 salarios mínimos y la multa es si no cumple con ciertos requisitos de normatividad, como es el libro de registro o que acepte mercancía que no esté identificada, que no lleven bien una facturación. La iniciativa de reforma fue canalizada a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Notivisa, Ernesto Marín y Víctor Manuel González.